Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos langostinos con salsa picante. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos langostinos con salsa picante, pero tan fáciles que ya vais a ver que casi no podríamos llamarle ni receta, de no ser por el salteado inicial que tenemos que hacer con las verduras, con el ajo y la cebolla. La inspiración, vamos a decir, de esta receta sería la salsa americana, que es una salsa súper sabrosa, pero que lleva coñac entre sus ingredientes. El coñac es un licor con una alta graduación alcohólica. ¿Qué ocurre? Pues que cuando lo flameamos o cuando lo hervimos no pierde 100% su contenido alcohólico. Esto es algo que os lo he explicado ya en varios vídeos y me diréis, ah, pues cuando usas vino tampoco ya, pero la diferencia es que el vino puede contener máximo, diríamos, alrededor de unos 10 o incluso menos grados de alcohol, utilizamos cantidades pequeñitas y el coñac puede tener cerca de los 40, 35 o 40 grados de alcohol. Es decir, el residuo que nos va a quedar de alcohol es muy superior. Y esto os lo digo para aquellos especialmente que tenéis niños, mujeres embarazadas o personas que no pueden consumir nada de alcohol. Siempre queda un poquito. La verdad es que si hacemos mucha cantidad de salsa y es un poquito de alcohol, evidentemente la cantidad es muy pequeña, pero tenemos que ser conscientes, tenemos que saber que siempre queda una pequeñita cantidad. A mayor graduación de la bebida que tengamos, bueno, pues mayor cantidad de alcohol evidentemente nos va a quedar en la receta. Y es que además la versión sin alcohol, bueno, pues es riquísima también. Por lo tanto, hoy vamos a preparar una especie de salsa americana, que yo le he llamado salsa picante, pues para evitar esas suspicacias cuando veáis la elaboración de la receta. Voy a utilizar además para agilizar y para darle una vida diferente a unos langostinos cocidos, comprados, cocidos. De esa manera, ¿qué ocurre? Pues que los tenemos en el congelador y los podemos sacar en cualquier momento. Y hacemos, bueno, pues una receta, que si queremos tomarlos tal cual, evidentemente, los langostinos son una muy buena fuente de proteínas de alto valor biológico. Si retiramos las cabezas, no contienen apenas grasa tampoco, por lo tanto, proteína magra en la cola. La grasa se concentra, sobre todo, en la zona de la cabeza. Y además es que son de muy fácil digestión. Y generalmente gustan también a los niños. Y a partir del año de edad, pues también se los podemos ofrecer. Además, con una salsa aparentemente igual que el tomate, pues por lo tanto, podemos aprovechar para ofrecérselos pues un poquito con más frecuencia. En primer lugar, vamos a echar el aceite en la sartén. Vamos a utilizar dos cucharadas soperas de aceite de oliva. El aceite de oliva, además, en este caso, nos va a dar mucha palatabilidad a la salsa y va a hacer que nos quede un poquito más cremosa. Voy a pelar tres dientes de ajo. Ya sabéis que yo soy muy aficionada, si me seguís habitualmente, a añadir bastante cantidad de ajo a las recetas. El ajo es una de las mejores fuentes de sustancias bioactivas. Ya sabéis que siempre os recuerdo que destaca la alicina, que es un compuesto además que nos ayuda a reducir el colesterol. Una vez que tenemos el ajo picadito, pues lo echamos en la sartén y vamos a hacer la misma operación con la cebolla. Es decir, la vamos a picar pequeñita para que además de saltearse, bueno, pues cuando nos quede bien pochadita, además cuando le añadamos la salsa de tomate, pues vamos a conseguir que nos quede casi casi disuelta. Es decir, no nos hace falta ni pasar por la batidora la cebolla o la salsa en general. Aunque ya sabéis que siempre os digo que si tenéis personas en casa que rechazan esos trocitos, es tan sencillo como triturar un poquito con la batidora y listo. Vamos a añadir también la cebolla en la sartén. Y en este momento ya podemos darle calor y empezar a saltear. Vamos a hacerlo despacito para que nos quede muy bien pochada y como os digo, casi casi que desaparezcan las verduras. Cuando tenemos ya la cebolla y el ajo bien pochaditos, vamos a añadirle la salsa de tomate. En este caso son cuatro cucharadas de salsa de tomate. En función de la cantidad de langostinos que vayáis a utilizar, pues evidentemente podéis utilizar una cantidad superior. Y para darle un toque picante especial voy a utilizar también una salsita picante, una salsa de chile picante que podéis utilizar fácilmente en casa. O podéis también utilizar la cayena seca, picadita, la que le dé más picante o entera si no os gusta tanto el picante. Por supuesto que este es un ingrediente totalmente opcional. Igual si tenéis niños y no les gustan las comidas picantes, pues podéis no utilizarlo. No pasa nada porque os va a quedar igual de rico. Así que ahora vamos a, bueno, remover un poquito para que se siga cocinando todo junto. Y mientras vamos a ir pelando los langostinos. Tengo aquí 300 gramos de langostinos con cáscara. Es decir, la cantidad se va a reducir bastante cuando los tenga pelados. Me queda un langostino, ya el último, por pelar. Ya habéis visto que va disminuyendo un poquito el tamaño, pero aquí tenemos una cantidad más que suficiente para dos personas para utilizar como plato. Si lo utilizamos como aperitivo, pues ya sabéis, podemos utilizarlo para cuatro personas. Y es tan sencillo como una vez que tenemos la salsa, que por supuesto podéis añadir más tomates. Si queréis que os quede más caldosita, pues podemos directamente añadir los langostinos y remover un poco para que cojan temperatura. Están cocinados, no necesitan cocinarse, con lo cual es cuestión de pocos segundos. Por último, como siempre os digo, vamos a poner un recipiente bonito, una fuente para llevar los langostinos con salsa picante a la mesa y poder disfrutar de ellos. Bueno, en este caso ya habéis visto que cómo cambian unos simples langostinos cocidos al añadirles otros ingredientes. Ya habéis visto que es muy muy fácil utilizar unos langostinos cocidos para preparar una receta diferente. Muchas veces también podemos comprar, igual le encontramos de oferta o están más económicos ese día, los langostinos crudos que los cocidos. Pues los podríamos igualmente pelar y añadir al final, pero le tendríamos que dar un poquito más de tiempo de cocción. Los langostinos, el marisco en general, los crustáceos, los moluscos y los cefalópodos, como por ejemplo los calamares, son ingredientes que podemos incluir fácilmente en la dieta, que nos aportan poquita cantidad de grasa porque se concentra en las vísceras y en la cabeza, es decir, en lo que no nos solemos comer habitualmente. Y sin embargo, la carne es bastante magra y tiene proteínas, como os he dicho antes, de alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que contiene todos los aminoácidos esenciales, ellos que necesita nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente. Muchas veces esas proteínas las asociamos a los músculos, a la musculatura, es decir, vale, si quiero tener una buena musculatura, tengo que comer más proteínas. Bueno, pues no es así. Si quiero tener una buena calidad de vida, tengo que comer suficiente cantidad de proteínas. ¿Y cuánto es esa suficiente cantidad? Dependerá de nuestra actividad física, principalmente. Una persona con una vida sedentaria se recomienda que consuma alrededor de 0,8 o un gramo por kilogramo de peso. Una persona con una actividad física moderada, podríamos decir que oscilaría alrededor de 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y una persona con una actividad física intensa tiene que superar esas cantidades por encima o alrededor o por encima de los 2 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué os digo esto por kilogramo de peso? Porque la cantidad es individualizada para cada persona. No nos vale la misma recomendación para todos por igual. Así que espero que vayáis variando también las fuentes de proteínas que introducís en vuestra dieta, que son muchísimo más variadas que la pechuga de pollo y el huevo. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto, que estéis ya suscritos al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!